Extendemos un saludo a los compañeros de la Red AMSIC en el Cauca, a esta hora con invitados del Espacio de Salud Intercultural. Se sostiene a esta hora una reunión entre el Programa de Salud del CRIC, dinamizadores de la ICPSI. Invitada la compañera Consuelo Fernández para que nos cuente, pues, qué temáticas se tratan en el día de hoy en el tema de salud. Bueno, en primer lugar, pues, saludarlos de parte de la Asociación Indígena del Cauca, del Área de Apoyo Organizativo y Sociocultural, a todos los oyentes de esta importante red que nos permite comunicar las acciones que se adelantan en el tema de salud. Mencionar que para el espacio del día de hoy estamos en un ejercicio de evaluación entre el Programa de Salud, que es quien nos ha estado dando toda la orientación política y técnica también respecto al ejercicio de transición al CISPI y todo el ejercicio de responsabilidad que tenemos con nuestras unidades de cuidado, pero también, pues, obviamente con nuestras comunidades. Entonces, para este espacio estamos evaluando lo que fue el primer momento de orientación, que es un momento en el que nosotros salimos a cada una de las zonas para realizar un ejercicio de orientación. Hoy estamos evaluando cómo está cada una de las unidades, cómo nos fue en ese primer momento y proyectándonos ya para lo que es el segundo momento, que tiene que ver con el seguimiento, donde ya revisamos todas esas acciones después de que fueron orientadas todos esos indicadores, cómo ha sido el avance y ya en este segundo momento, pues, proyectamos un plan de mejora. Entonces, ese es el ejercicio del día de hoy, de poder evaluar y de poder proyectarnos y revisar cómo vamos a hacer el ejercicio de manera articulada entre el Programa de Salud y la EPS-AIC en cada una de las unidades de cuidado. Bueno, pues, compañeros, este es el panorama que a esto ahora podemos compartir desde el Programa de Salud del CRIC, la Asociación Indígena del Cauca ICPSI, un avance en el tema del fortalecimiento de estos procesos que irán, pues, en beneficio de los comuneros y comuneras del Departamento del Cauca, pero igualmente para los usuarios de las demás regionales en el país. Información que compartimos a esta hora desde este espacio, gestión de la comunicación, estrategia IEC, over Hernán Magín en la información CRIC Comunicaciones.